Hola amigos de YouTube, bienvenidos en a este video Este video no estaba en agenda ya que anterior a eso estaba grabando otro video Mayormente ya no me caracterizo por hacer video reacciones Pero como este video está en el ojo del huracán Quisimos darle una oportunidad para saber por qué es tan polémico Este tipo de video no me caracteriza Pero chingale wey queremos view Así que yo di la presentación bien Ah, hola seguido David, bienvenidos a un nuevo video Estoy muy emocionado de verte por aquí y me hace miedo que este será un tremendo video Como ya viste en el título, tú sabes que este es una video reciente No te puedo hablar más, así que si no hay nada que decir ¿Qué tal si comenzamos? 1, 2, 3, FUNK IT Trato de olvidarte y no lo consigo Sabemos que este video se carga mucha simbología Y hay que prestarle atención a los mínimos detalles Y como bien observamos este video empezó dándonos la idea de alguien encerrado Me voy a dar a la idea de que A ver Ramírez Huye Ve dañeas y que te olvides de acuerdo en peligro No, broma Como realmente lo estamos relacionando a que está hablando sobre Montoro Los arameños yo pensaría que con este pequeño detalle está diciendo Que él estuvo encerrado en una supuesta relación tóxica Si así fue Habitación Baby no entiendo por qué te marchaste Dime si Valió la pena Valió la pena Tanto amor Hemos visto un referente obvio Y es el elefante que aparece atrás O sea Hay gente que se hace el ciego porque le place la ceguera Hay otros que se hacen sordos porque le place la sordera Hay otros que les place chingar a su madre Eso no iba Pero es como que un obvio referente que te dice Fui mi condena Le mandan de mí en directa So pues, damante Fui mi condena Dime si Ya no recuerdas Que no me enseñaste a vivir sin ti Y yo sé que vas a volver Cuando ya no te quiera ver Y te abracé la solida Te extrañarás Y el calor de mi piel Otra noche que no duermo pensándote Imaginando que pudo ser Cuando duermo sueño contigo Y desperto con este frío Mucha gente con este pedacito que acabamos de ver Estaba muy en Twitter Muy ardido Sobre personas que decían Porque pleito ajeno lo echa quienes participan No ha llegado ni su paterno Gracias No duermo pensándote Imaginando que pudo ser Cuando duermo sueño contigo Y desperto con este frío Dime si Valió la pena Tanto amor Fui mi condena Bueno Mamenta canción tiene algo Y es que O sea Es tan pegajosa Que tú te la prendes un segundo Literalmente yo no la hubiera escuchado antes Ya yo suponía lo que venía después Me encanta O sea Cada vez está que le tiene un buen ritmo Esto es como para cuando Tú Estás en puro desamor Pero tú sabes que tú eres perra divina Y no te puedes echar a morir Entonces Es como Me duele Pero Amor propio Y eso yo cargo Según lo que estoy viendo Es que Entre comillas El video Relata Dileo No una letra Dileo Relata sobre una persona Que Andaba con alguien Que tenía problemas Con el narcotismo Hermana Me extrañé así Si necesitas ayuda Si Ya no recuerdas Que no me enseñaste A vivir sin ti Llama No importa La hora Que yo estoy aquí Entre las cuatro Esto es Obvio Que O sea Es obvio Que El video Está dedicado A una persona Que yo conocemos Y ya hemos mencionado O sea Porque tengo entendido Que esta es la bolita Foto Existente En el mundo Que yo tiene En los años Entonces Hermanos Hay gente Que le gusta Ser torno Bueno En mi país Dicen Hay locos Que se son locos Hay locos Que no lo son Y al que se pasa De loco Se le da Su recoso Cuatro paredes Estoy pensando en ti Llama No importa La hora Que yo estoy aquí Entre las cuatro Paredes Y yo sé Que vas a volver Cuando ya No te quiera ver Si te abrace La solidad Te extrañarás El calor De mi piel Javi Ramírez Pa' que te inspire Tanto amor Fue mi condena Aplauso con guantes en guantes Todo duro el video La letra me encantó Me sacó las lágrimas Yo siempre digo Que al finalizar Una amistad O cualquier tipo De relación social Siempre hay dos historias Y no podemos Prestar atención A simplemente una Ante la lluvia Que ha traído Este video Yo estoy neutral Porque son los cuales Me han inspirado A hacer lo que estoy Haciendo ahora Y cabe destacar Que el video Estuvo bien producido Tanto la letra Como lo visual Estuvo chingón Y está para darle Cinco estrellas Que lo que redacte El video Tal vez No sea cierto O si lo sea Eso lo sabe Dios Y lo saben ellos Así que gracias Por ver este video No se te olvide Suscribirte al canal Dale like Y si no fue detallada No se te olvide De comentar Por qué no te gustó Y Fueré libre Dale like Si no quiero A mi no me tormento Nos vemos en un próximo video No se te olvide De brillar Con la luz Que Dios te dio Y para brillar No hay que apagar a otros No se por qué Dije esto Lo que pasa Era que Este video Va a ser muy corto Nos vemos En una próxima Mamá Mamá Ah para la miniatura Está bien Está muy bueno El video O sea Está muy bueno El video O sea La lista también Está bien ¿Para poder creceros A los dos? No yo No Aquí estamos neutral O sea A mi me encantan Los dos Como youtuber Y Todo lo que quieran Siempre me agrada Pero Aquí permanecemos Neostrales Porque el mes Vamos a ver Venga Vamos a ver Salud A los dos Entonces Bye Esta vez Sí que bye Adiós Bye Ay Ay Ay